va a ser pizza fabiola oyes niña le estás haciendo las chiquillas hacer pizza y ahí es bueno aquí están haciendo las pizzas la neta doña coño miren la llamas otra extendiando la maribel se va a encargar de hornear las horitas que es esta salsa de que cuántas piezas van a hacer a ver cuántas salieron una de 6, 7 fabiola ya le ayudó a chiquilla a amasarnos, a extenderla chiquilla ya me ayudó a extenderla la fabiolita ya se cansó, tiene sueño esta de que la vas a hacer de salchichas ahorita hice una de pepperoni salchicha lo que le quiera poner uno ya es opcional una le ponen carne también chorizo no como huele con mexicanas también chile verde, chorizo y frijoles una vez cuando estaba enferma me acuerdo que estaban haciendo pizza ven y cometele aquí conmigo no te la comas allá no te la comas a hacer no te hagan ni un negocio con ellas ya dijo no no me olvido y ahí voy a comerme en el cuartito no es lo que es muy heladito el cuartito a tu nana que es fabiola mira la pizza que bonita y a pura mano chiquilla si pura mano se extiende listo mar aquí va la pizza al horno ya está al horno la leña caliente a temperatura para que se cocine bien esta pizza mira nomás las pizzas ¿cuánto tiempo está Mari? bueno un ratito listo mar ya nomás que sucura que verdadita ustedes escuchan el queso si vamos a checar por allá y ya está a ver Mari vamos a probar la pizza vamos a salir muy buena ahí tiene dos listas ahorita voy a meter el otro al horno miren a ver Mari mira que ricaso mira mira ándale a ver Mari vamos a probar aquí las pizzas que caliente que bueno están las pizzas horneadas a la leña por las netas de doña Coyo están muy buenas ya se nombró la ayudante de Chiquilla se dejó a medio de Chiquilla mira la que gusta está allá volándole la grella está muy buena la pizza gracias es que te ayudo para viola por el chiquilla me dio las manitas gracias es una lástima que es nomás una irse Gracias.